¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Vieron que llevamos 10 sábados juntos? ¿Vieron que hace unos días atrás tuvimos incendios en las sierras? Bueno, hablamos con un especialista y nos cuenta cómo queda la tierra después de los incendios. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. José, ¿qué consecuencias traen los incendios? Aquí estamos sobre un suelo incendiado y vamos a contarle a los niños de tu edad que es importante cuidar el aire, el agua y el suelo. ¿Por qué el suelo? Porque el suelo es donde están los alimentos, el 97, el 98% de los alimentos del ser humano. ¿Y qué es lo que pasa con un suelo quemado? Vamos a alzar de aquí, como están viendo ustedes en la cámara, que estos terrones de suelo donde ha pasado el incendio están suficientemente calcinados, suficientemente cocinados por el calor del incendio y de esa manera en estos terroncitos que ustedes ven aquí, en cualquiera de ellos hay más de mil bichitos. Obviamente los bichitos son microscópicos y por eso los llamamos microorganismos. En ese microscopio nosotros los podemos ver. Lo que tenemos que decirle a los niños es que está la posibilidad de que aprendamos todo esto, de que aprendamos a cuidar el suelo, porque de él depende la alimentación del mundo. El suelo tiene 15 o 20 centímetros de espesor sobre el planeta Tierra, es como nuestra piel. Un suelo quemado es como un ser humano quemado grado 2, grado 3. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que para formar esta vegetación que ustedes ven en los alrededores, han pasado cientos de años, miles de años. Ahora, al quemarse, a incinerarse todo esto, nos vamos a encontrar con la idea de que la naturaleza tiene que volver a trabajar para producir todos estos microorganismos que están incinerados, que se han muerto en la superficie del suelo. Eso le puede llevar a este lugar donde estamos 20, 30, 40 o 50 años recuperarse, cuando para formar este suelo se han llevado cientos de años y en algunos casos miles de años. ¿Y cómo se recupera el suelo? Bueno, el suelo se recupera mediante la mano del hombre, ayudándolo con los trabajos específicos. Pero también podría tratarse de la pradera, que está en la parte alta de la montaña, donde no accede el hombre, y entonces se recupera en forma natural. Es decir, que la naturaleza vuelve a proveer semillitas, esas semillitas van a nacer, van a ser plantas, esas plantas van a ser hojas, van a ser frutos. Durante muchos años, esas plantas, con esos frutos y esas hojas que se van a caer al suelo, van a ir reorganizando el sistema de los micronutrientes del suelo. ¿Qué pasa con los animales o las cosas que están acá, que son seres vivos? Además, los bichitos que están acá dentro de estos terrones son animales. Ahora, también sucede que, si nos estamos hablando de la montaña o estamos hablando de un campo donde hay pasto para los animales, todos esos pastos se queman y los animales van a tener que ser alimentados de otra manera, a un costo mucho más alto. Y en el caso extremo podría ser que el incendio los encuentre en un lugar donde no puedan escapar y también sufran los efectos del incendio y hasta podrían morirse los animales, pero eso no es lo común. Bueno, acá te podés fijar, vos, Santi, lo que pasa con los alambrados. Acá tenemos el caso de un alambrado que el fuego ha quemado el poste y acá podemos ver cómo, si nosotros lo levantamos, este poste estaba clavado ahí y el fuego ha quemado el poste y ahora ya no tenemos el alambrado, no tenemos el alambrado así levantado como lo estamos teniendo. Sóltalo. Ese es el efecto del suelo, ¿ves? Entonces, estos alambrados que aquí es tan fácil de acceso, en la alta montaña hay muchísimos alambrados de estos que sirven para la ganadería. Entonces, al pasar el fuego, quedan arrasados los alambrados y los animales se van de un campo a otro o incluso se pueden extraviar y perderse. Explícame, José, acá cómo es la diferencia entre lo quemado y lo no quemado. Este es el efecto de un suelo quemado, ¿ves? Apenas lo tocamos lo único que sale es ceniza. Y esta es la vegetación natural del suelo, que entonces si vos podés ver cuando yo solamente con la mano la cantidad de pasto que puedo recoger ante la mínima presencia de una chispa, esto es fuego, incendio. Y lo que hay que hacer es prevenir, lo que tenemos que hacer es educar. Educar a los niños, educar a los jóvenes, educar a los adultos. Y tenemos que empezar por la escuela primaria, donde los niños están mucho más abiertos a escuchar este tipo de cosas, a escuchar este tipo de explicaciones y a hacer tareas para que los adultos no hagan lo que hacemos en muchos años de nuestra historia con los suelos. No solamente con los incendios, también los deterioramos de otra manera. Pero la tarea principal es prever, prever, educar, prever, educar. De mi tierra bella, de mi tierra santa. ¿Ya visitaron nuestra página web? Ven a poder ver todos los programas, mandar mensajes y hasta enterarse de las últimas cosas. Qué importante que es estar sano. Por eso le volvimos a consultar al doctor Jalil y esto nos decía. Hola doc, ¿cómo andas? ¿Bien? Por suerte siempre te digo bien, viste Santi, porque hay que ser optimista, viste, si uno tiene alguna pequeña cosita, bueno, es mejor disimularla, viste, la gente muy quejosa por ahí, mejor. Uno tiene que tratar de andar bien, poner ganas para andar bien. ¿Y vos cómo andas? Bien. Me parece perfecto. Tengo amigos que casi no comen nada. ¿Qué hay que hacer con ellos? A la miércoles, un preguntón te digo, o sea, amigos que no comen casi nada. Después te voy a hacer otras preguntitas yo. Vos sabés que ese motivo de consulta en mi consultorio es de todos los días. Viste que viene la mamá, que viene la abuela y demás, este no come. Hay razones, a veces vos estás enfermo, no tenés hambre, por supuesto, ahí se hay que disculparlo al niño porque es lógico que no coma. Pero hay otras veces, la mayor parte de las veces, casi siempre diría yo, que los chicos no es que no coman, comen lo que quieren y cuando se les ocurre. Suponete, es muy frecuente que te traen un chico acá y que dice no come. Vos lo ves, el niño anda, corre bien, va, tiene buen peso, tiene buena altura. Entonces, ¿cómo no van a comer? Entonces vos le preguntan a madre, señora, ¿toma mucha leche? Porque me dice, sí. La leche es un excelente alimento, uno de los mejores alimentos que hay. Entonces, hay chicos que son muy lácteros. Y otros son muy selectivos. Pero, ¿por qué son selectivos? Porque a veces la mamá o el papá le permiten que coma lo que él quiera. Entonces, no es que el niño no come, come lo que el niño le guste. Entonces, cuando la comida es nutritiva, decimos nosotros los médicos, o sea, cuando te alimenta bien, no hay que hacerse mucha mala sangre. Si uno quiere, hay que ser un poco más estricto y exigirle a ese niño que a la hora de comer, esté sentado en la mesa y coma junto con todos nosotros. De todos modos, Santi, es muy importante. Vos sé que yo siempre les digo lo mismo, especialmente a las abuelas, por ahí que vienen las abuelas y me quieren boxear aquí en el consultorio, porque los niños no comen, te cuento. Entonces, ¿qué les digo yo a veces? A mí me encantan los flacos como vos, por ejemplo. Me gustan los chicos delgados. No es que no me guste el niño gordito, son simpáticos, son lindos, todo lo que vos quieras. Lo que pasa es que bajo cierta circunstancia, decimos nosotros, podés tener problemas más adelante, que generalmente no los tiene el flaco. Ahora, hay otro, hay un grupo de chicos, que vos sos chico todavía, pero chicos más grandes que vos, ¿qué les pasa a esos niños? Son los más menudos del grado, son los más chiquititos. Porque hay un cuadro en que los niños, que son chicos normales, pero que van creciendo más lento que otros. Entonces, terminan de crecer, no a los 13, 14 o 15 años, a lo mejor a los 18, 19 o 20 años recién, porque fueron más lentos. Pero en esos chicos siempre se conserva, decimos los médicos, el potencial genético que significa lo que te da la mami y el papi para que vos crezcas. ¿Hay que obligarlos para comer? Voy a no, ahí voy a disentir cómo. No, no hay que obligarlos. O sea, hay que ser ordenados para comer. Suponente, en mi casa se come a la una de la tarde, por decirte. Todo el mundo tiene que estar sentado a la una de la tarde. Todo el mundo tiene que comer lo mismo, cosa que el niño que es más chico vea que todos comemos igual. Entonces, y no hay que hacer, ¿viste? Porque muchas mamás a veces lo sientan y el niño se baja, que viene, que lo andan persiendo con la comida. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es que el niño se siente con nosotros. Esos son algunos de los límites, decimos los adultos, que tenemos que ponerle a los chicos. Él tiene que ver con lo que come él, ella o yo, es lo mismo que él está comiendo. No obligarlo, hacer lo que por lo menos lo pruebe. Porque hay muchos niños que dicen, no me gusta, y no lo han probado todavía. Ahí sí hay que hacer lo que lo pruebe, y después vemos. Pero ya te digo, las causas verdaderas, verdaderas, que produzcan no comer, y los chicos son muy raras. Así que quédate tranquilo. ¿Viste? Porque a todos los chicos les gustan muchas porquerías. Sí. Les gustan las hamburguesas, les gustan los lomitos, les gustan las papas fritas. Está bien, tiene que comer eso porque es lógico que coma. Pero al mismo tiempo tiene que comer otra cosa que sea más nutritiva. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? ¿Sabes qué? Tener un perro salchicha. Quiero agradecer a todos los que fueron a la choripañada en beneficio de Angelo. Pero Angelo sigue necesitando ayuda. Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!